Mister, esta semana aquí en Barcelona se ha hablado mucho de usted, como es habitual. Mal. ¿Cómo es? Usted me dirá ahora. En Comradio se entrevistó al expresidente Joan Gaspar y dijo que usted cobraba cuando estaba aquí en Barcelona 10.000 pesetas al mes. Queríamos saber si es real esto que ha explicado Gaspar o si quiere matizarlo. No quiero ni comentar. No quiero ni comentar. Ha sido una suerte de venir a Barcelona porque yo pasaba hambre en Portugal y si no vengo a Barcelona todavía pasaba hambre en un... ¿Tienes una suerte? Gracias. Gracias. Gracias.